Hola, soy Luis Cáceres de Cuestionatics y hoy analizaré contigo otro ejercicio de dominio social. El conflicto en el Golfo Pérsico llevado a cabo entre 1990 y 1991 entre Irak y una coalición internacional compuesta por 34 países liderada por Estados Unidos fue consecuencia en parte de la acusación que realizó el gobierno de Saddam Hussein al de Kuwait sobre la construcción de bases militares en territorio iraquí. La consigna dice, identifique la consecuencia que este proceso histórico produjo en Ecuador. A. Inicio de migración árabe al país. B. Quiebra de bancos por la crisis. C. Fluctuación en los precios del petróleo. D. Apertura de la economía al libre mercado. Analicemos la A. Inicio de migración árabe al país. Esta migración comenzó en el siglo XIX y se mantuvo en los siglos XX y con menor afluencia en el XXI. Por tanto, la migración árabe fue mucho antes que las fechas que nos propone el conflicto del Golfo Pérsico. Opción B. Quiebra de bancos por la crisis. La quiebra de bancos por la crisis fue entre los años 1998 y 1999 del siglo pasado. Por tanto, tampoco encaja con los años del conflicto del Golfo Pérsico. D. Apertura de la economía al libre mercado. El concepto del libre mercado está en nuestro país desde el siglo XIX. Es interesante que no fue sino hasta el año 1980 del siglo XX que empezó a abrirse a libre mercado nuestro país gracias a un modelo político empresarial. Por tanto, tampoco encaja con los años 90 y 91 en los cuales hubo el conflicto del Golfo Pérsico. Por otra parte, la C sí es la respuesta correcta. El conflicto del Golfo Pérsico trajo fluctuación o cambios constantes en los precios del petróleo. Como prueba de ello, tenemos que en 1990 la cotización del petróleo estaba en 40,95 dólares por barril. Pero ya en 1992 se cotizó solamente en 19,65 dólares por barril. Evidentemente, esta fluctuación que no pararía, sino hasta muchos años después, fue por la guerra o conflicto en el Golfo Pérsico. Espero que esta información te haya servido de mucho para poder ordenar tus ideas con respecto al ser bachiller en esta temática tan importante. Recuerda que puedes practicar más ejercicios